Bueno gente, este ha sido el reto del partido Que lo tenéis abajo en la descripción Del partido de José Ángel contra mí 3-0-mega-no Bueno, voy a hacer el reto de la sal Y espero que os guste Tengo una cuestión que es una cuchara grande Llena, pero bueno Joder, me cago en su verga, tío Mirad, gente de YouTube Espera, ¿dónde está el agua? Agua que le folle, tío, me lo como así Venga, tres, dos, uno, ya ¿Qué haces, Fea? Miguel, tú sigue inventando ¿Y tú todo lo que hay por ahí? Puta, que asco, tío Me cago en su verga ¡Qué asco, tío! Bueno, esto ha sido todo Espero que os guste Dadle a like, suscribirse Nos vemos y un saludo Sal, chavales Como os he dicho Un saludo y nos vemos Adiós ¡Suscríbete al alaño!